muy buenas grupo como andamos voy a estar porque si no sé lo que va a pasar estamos en un juego aquí de lucha cuánto tiempo es en grabar actualmente la verdad es que ha pasado a pasar un tiempo verdad desde desde cierta cosita y me apetecía jugar un juego de peleas así que he dicho bueno pues voy a ver qué juego de peleas puede emular en la 2 en la play 2 y ya glitter gear a ver veintiocho segundos tengo para escoger no no este este molaba guau hay interesantes pero era por la rockera porque está buena y punto pelota si no no necesito más explicación vale madre mía hija llevo un sujetador por favor oh habla el gorro y lo malo es que he escogido un color azul qué putada me va a gustar azul ahora le va a saltar míralo si vuela y todo le lanza un beso guay lo hace muchísimo menudo a una a una de estas hagas la verdad pero muchísimo no sé ni cómo se hacen los especiales mierda 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 me pillo me pillo a ver voy a mirar cómo se hace el especial genial que es un p un pk s no voy a hacer nunca un especial porque olé tú sí que sabes nena tú sí que sabes vamos tiene que ser una especie de bruja no digo yo vamos yo no me acuerdo de los personajes de este juego de ahí no sales de ahí no sales cago en la leche la verdad que como se nota que son son de los creadores de blue de black blue porque el rubio se parece fuera bromas el rubio se parece a este a a jim kisaragi de de black blue vamos qué pena hasta en inglés no sé lo que me dirá igual está filtrando conmigo y no lo sé vale una espada china ah es mujer fíjate joder vaya escote que se vaya escote que se llevan aquí algunas no oh hola 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 chavala quieta mira con qué le he golpeado con el micro no le tiro la música una nota musical que no quítame toda la vida que quieras pero pero voy a ganar yo una maza no 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 así normal que gane solo por ver la la pose de victoria gano hola cabrona vale broma es que no me sé no me sé no me sé todos los movimientos de este juego ah hija oh 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 como era lanzar ah como era lanzar la nota musical que me mata pero cuanta vida tienes Ah, y a la hora, hija ¿Tú quieres dejar de desnudarte, por favor? Deja de desnudarte, cariño Vale, tienes el siguiente Muy bien, perfecto Oh, el de la bolsa en la cabeza Ese era un Risas, la verdad Que en un principio no tenía una bolsa en la cabeza, que conste Ese personaje no lo tenía Es gigantesco el tío Ah, que llevaba un bisturí Yo pensaba que era Pensaba que era una especie de bastón No, no, es un bisturí Ah, hijo Tú serás grande Hola, chaval Hola, hola Te he visto a través de ti Mira, mira Este está loco El Fausto este está loquísimo Está loquísimo, de verdad Madre mía Tiene que haber puesto Tiene que haber puesto a un round Solamente Porque Demasiado rounds No es igual Dos Dos ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Hala! Si golpea el solo ¡Uuuh! ¡Estás loco, tío! Me gusta Esta peleita está un poquito Menuda bruja Menuda bruja marroquera Ha estado más reñida Ha estado más reñida El combate Muchísimo más reñido A ver Ah, mira El Este, joder ¿Cómo se llamaba? Slayer El tío raro Vale Empezamos bien ¡Ay! ¡Síguete! ¡Uuuh! ¡Cuánta vida me ha quitado un golpe! ¡No, no, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Uh! 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 Ya están empezando a hacer técnicas Y yo no sé hacerlas ¡Oe! ¡Qué potra! Estos juegos de lucha Son súper entretenidos Son un bici Muy... Son un bici demasiado grande Mierda, mierda Mierda Hola, hola, toda la vida Que me está quitando Me mata Me mata Me mata Me mata Hola, chaval Hola, chaval Qué palizón me ha pegado Qué palizón me ha pegado Hijo No te... Procuraré no dejarte hacerte nada Porque tú eres súper rápido Quizás un huevo de vida, chaval ¡No, no, no, no! ¡Hala, hala! ¡Hinciao! ¡Mierda, mierda! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Eso, desnúdate! ¡Deléitame con tu cuerpo! ¡Me cago en la leche tú, chaval! ¡Pero qué! ¡Qué viciada! ¡Hostia! Se empezaba a complicar un poco el tema Y... Y es una cosa mala, ¿eh? Usted me suena de que... Juegos anteriores Era jodido, ¿eh? Este era jodido, ¿eh? Bueno, parece ser que ahora la máquina No se está poniendo chunga, pero... Venga, venga, brujita mía ¡Venga! ¡Qué rápido le he vencido! ¡Más amóe, Kirana! ¡Le he vencido súper rápido, la verdad! ¡Un perfect! ¡No me había dado cuenta, chaval! ¡He hecho un perfect! ¡A estas alturas he hecho un perfect! ¡Ya nada! Ahora se va a poner el chungo Porque le he hecho un perfect, ya verás ¿Veis? ¿Veis? Se está poniendo el chungo Porque le he hecho un perfect ¡Adiós! ¡Ostras, chaval! ¡Lo habéis visto! ¡¿Habéis visto?! ¡No me he quedado una mierda de vida! ¡Le he vencido con una mierda de vida! ¡Fucking amo, chaval! ¡El fucking amo! ¡Buah, chaval! Hacía tiempo que no jugaba Un juego de peleas, ¿eh? Me apetecía, mogollón, jugar un juego de peleas ¡Y qué bien me ha salido la jugada! ¡A ver cuánto dura esto, eh! ¡A ver cuánto dura! ¡Oh! ¡Qué escenario más guapo, ¿no? Con los calabajos atrás Chicos, sin saber cómo se llama Cómo se llama, joder, el de... El de Soul Litter No sé qué, Star ¡Ah! Black Star, narices Black Star Se parece a Black Star ¡Venga, hombre! Que esté rápido, ¿eh? ¡Mirando muy Shurik, eh! ¡Cómo se nota que era ninja! ¡Oh, no! 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 Súper concentración No sé cómo lo he hecho No sé cómo le he agarrado No sé cómo se ha agarrado Me agarran el juego Me están saliendo los movimientos ¡Qué chorra! Sabía yo que me ibas a voltear ¡Hala, hala! ¡Hala, chaval! ¡Relaja! ¡Relaja la raja! ¡Relaja! ¡Nos Hope! ¡Nos detenemos los movimientos! ¿V algunos en este año? ¡Javal! ¡Nos detenemos los movimientos! ¡Para pronto! 態ster Casi le doy con esa Ya había sido, vamos Me ha golpeado, me ha hecho un contra No, 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 no ¡Qué putada! Este no es rápido, ¡hola! ¡Mierda! Tenía que haber escogido a otro Con este no le venzo Ven aquí, ven aquí Es un poco difícil He escogido un personaje un poco difícil para ganarle a este, la verdad ¡Venga, Apotekin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Muy bien, chaval ¿Es Russo? No he sabido que era Russo ¿Russo o qué es? Ven aquí, ven aquí Lo bueno es que tiene un ataque normal Muy, muy rápido Y... ¡Joder! ¡Venga, venga! ¡Uy! Me ha hecho un contra, ¿eh? No vale con los contra ¡Venga! 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 Vale, ya le estoy pillando el truquillo Ya le estoy pillando el truquillo Es que la otra es rápida Y este es demasiado lento Hay que aprovechar el golpe rápido que tiene Vale, tienes el siguiente Voy a pelear conmigo mismo Ah, pues mira que bien Perfecto, yo no veo nada raro aquí No sé cómo lanzo Chaval Chaval, no eres el único que sabe hacer cosas Si supiera hacer las técnicas ¿Cómo se protege? No, 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 no Es un bombate reñido de defensa propia Y tenía que haber puesto solo un round Porque este vídeo me va a durar Lo malo es que este no corre accionante Igual tiene una técnica Pero yo no la sé Y soy yo, pero me quitan mi comida Mierda, no Mierda, no, este no le gana ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso chaval? Vaya Vaya especie de como de agarre maestro Increíble ¡Uh! ¡Es que me lanza algo! ¡Muérete! ¡No, no, 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 no ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah! Estoy lleno de pelos de gato, macho Es que no le estoy quitando vida casi No vale, no, no vale tío No vale No, es que no No le quito vida Literal No le quito vida Bueno Objetivo Matar a este Final round No entiendo como es que hace esa especie de contra Tío ¿No se te acaban las balas o qué? ¿Veis? Está Toma ya Perfecto Bueno, como he dicho Objetivo ya Era matarle Ya estoy contento Es que todavía Cuántos combates quedan Es que no quiero hacer ya todos ¿Veis? Es que quedan Quedan otros dos ¿Esta? ¿Esta no era la que usaba el pelo como arma? Sí Pero no la que usaba Solo voy a ver un poquito El primer round, eh Solo, eh Para ver qué tal A ver cómo rápida es Cuánto quita Esta molaba Esta, la del pelo Me molaba bastante Bueno, está bien El combate ya está un poco más igualado Porque no me quita tanta vida Me vale con saber Que la podría vencer ¿Veis? ¿Veis? Tres partiditas a este ¿Vale? Y poco más, chicos Poco a poco voy volviendo Me voy Me va apeteciendo volver a grabar Y nada Ya sabéis Un like, un like, un like, un like Un like, un like finito Suscribiros para más gilipolleces No olvidéis Pues no sé Compartir el vídeo Dejar un comentario Acá en la cajita de comentarios Y todas esas cosas Y nada ¡Chao! Tres partiditas a este